Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo 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 ¿Cómo vienen dos? El 9-14-14 ¡Esto va para mi compa Leo! ¡Jejejeje! Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Con una yegua señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil Le pusieron las orallas Hoy su dueño ha arrepentido Él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado Cada que van a jugarla Le ganó al 77 Y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo Y otros que ahora...